Tu me provocaste a la infidelidad Con tu pelo negro y tu tierno mirar Tu me provocaste a meterme en el fuego Con besos ardientes quemando mi cuerpo Yo ya no fui dueño de mi voluntad Desde aquella tarde en que te vi pasar Y menos fui dueño cuando me entregaste Toda la belleza de tu vanidad Y menos fui dueño cuando me entregaste Toda la belleza de tu vanidad Dicen que es muy bueno tener dos amores Pues tarde o temprano uno se ha de marchar Antes que te vayas te mando estas flores Y gracias por toda la felicidad Música Yo ya no fui dueño de mi voluntad Desde aquella tarde en que te vi pasar Y menos fui dueño cuando me entregaste Toda la belleza de tu vanidad Y menos fui dueño cuando me entregaste Toda la belleza de tu vanidad Dicen que es muy bueno tener dos amores Dicen que es muy bueno tener dos amores Pues tarde o temprano uno se ha de marchar Antes que te vayas te mando estas flores Y gracias por toda la felicidad Música Música Música